Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del síndrome del ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Así es. Muchas mujeres, pues, no ovulan. O bien están ovulando de forma irregular. Y también tienen, o suelen tener, problemas de infertilidad. Bien. Hay una categoría especial de problema de ovulación llamado síndrome de ovario poliquístico. Antes se llamaba enfermedad de ovario poliquístico. Síndrome corresponde mejor como término para describir el padecimiento más adecuado. El síndrome se refiere a una condición que tiene una serie de características. Pero no cada individuo va a mostrar cada característica. Así, para el síndrome de ovario poliquístico, vamos a incluir algunas, pues, diferencias. O bien características. Puede haber periodos menstruales irregulares. O bien algunas personas definitivamente tienen falta total de periodos. No hay periodo. La persona, pues, a veces su sangrado es extremadamente abundante, ¿no? Cuando está en su regla menstrual. Hay infertilidad. Hay irsutismo. Así se le llama. Irsutismo. Cuando hay bello no deseado, que tiene tendencia a un patrón masculinizante, ¿no? Mucha bellosidad. A veces la estatura es baja. O bien el físico es muy grueso en la persona. Cuando se realiza la ecografía ovárica, muestra muchos quistes pequeños. Hay niveles anormales, hormonas en la sangre. Todo esto hay que considerarlo para hacer la estrategia. Bien, pues, esta es la descripción del padecimiento. Antes el tratamiento tenía que ver realmente con los deseos o intenciones del paciente. Si el paciente quería lograr un embarazo o no. Cuando ella tenía la esperanza de lograr el embarazo, se utilizaban tratamientos para que ovulara a la persona, ¿no? Bueno, si ya no deseaba quedar embarazada, entonces se utilizaban pastillas anticonceptivas para disminuir el crecimiento del vello que no se desea, en el caso de una mujer. Pero bueno, eso ya no se practica de esa manera, sino que se atiende directamente al ovario poliquístico, porque en estadística sí afecta a bastantes mujeres. Afecta entre el 8 y 10% de las mujeres de edad en edad reproductiva. Es mucho, ¿no? 8 al 10% de las mujeres en edad reproductiva presentan esta situación, este padecimiento del síndrome del ovario poliquístico. O sea, muchas quistes en los ovarios. Así decían, se describe como agarapiñados, o sea, muy abundantes. Entonces, el número de mujeres afectadas, pues, es enorme. Es la más frecuente anormalidad hormonal de las mujeres, ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues, a veces se presenta junto con la diabetes o con alguna enfermedad de la tiroides. Entonces, mejor vamos a ir resolviendo. Vamos a ir atendiendo a la persona utilizando un buen recurso, una buena formulación. Sí, pero también habrá que abarcar en la formulación cuando la persona tiene resistencia a la insulina. Sí, porque en muchas personas la historia del síndrome de ovario poliquístico es realmente la historia de la resistencia a la insulina. Se ha venido al mismo tiempo, ¿no? Bueno, recordemos que la insulina es la hormona fabricada por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. Cuando el páncreas deja de producir insulina completamente, a veces en la infancia así sucede. Esto es diabetes de inicio juvenil o la diabetes tipo 1 cuando pues el páncreas ya lo está fabricando esa hormona, la insulina. Entonces, a veces deja de producirla completamente y es cuando aparece el triste diagnóstico de que es diabetes juvenil o de inicio juvenil y diabetes también se le dice tipo 1. Entonces, cuando el páncreas disminuye lentamente, este es otro caso, ¿no? La producción de insulina, o sea, fabrica menos, esto es en los adultos y está asociado con el peso, siempre viene en la asociación con el sobrepeso, esto es diabetes tipo 2 o la diabetes del adulto. Bueno, pues cada hormona hay que entenderlo de esta manera para que sea más sencilla la comprensión. Cada hormona es una molécula que es producida por algún órgano. Va a fluir a través utilizando como vehículo el torrente sanguíneo hasta que se va a encontrar a un receptor en algún tejido, ¿no? Estos receptores son moléculas que se encuentran en la glucoproteína de la membrana de la superficie celular, así que la insulina es producida por células en el páncreas, claro, en respuesta al consumo de alimentos. Las moléculas de insulina pasan una vez fabricadas por el torrente sanguíneo y sí se unen a sus respectivos receptores de insulina en las membranas celulares, especialmente en las células musculares, en las células del hígado o en las células de la grasa. ¿Cuál es su acción? La principal es hacer que estas células extraigan los nutrientes, especialmente la glucosa del azúcar. es lo que utilizan para su metabolismo estas células y para la producción de energía. Si hay en exceso, cuando consumimos bastante azúcar, el organismo lo guarda en forma de grasa, ahí está el problema. Bien, las personas entonces que tienen resistencia a la insulina, se entiende que tienen receptores de insulina que son defectuosos son ineficientes para responder a la molécula de la insulina. ¿Sí? En algunos individuos el páncreas simplemente suelta una cantidad mucho mayor de insulina y esto obliga a los receptores a realizar el trabajo y evitar que el individuo sea diabético. Pero bueno, el páncreas agota. No puede seguir haciendo cantidades excesivas de insulina y ya cuando esto sucede la insulina se empieza a caer y los niveles de azúcar en la sangre pues van a comenzar a levantarse y esa persona ya está en las primeras etapas de la diabetes con mucho cuidado. Hay una epidemia, ¿no? Epidemia aquí en México. Muchas personas son conscientes de cómo la obesidad ha aumentado dramáticamente en los últimos 20 años y esto es a pesar de dietas bajas en grasa que está muy predicada por dietistas, por médicos o fuentes gubernamentales. A pesar de los esfuerzos para educar y fomentar ejercicio, bueno, sigue aumentando bastante la obesidad. Y estas personas con resistencia a la insulina experimentan en algún grado de hipoglucemia. Fíjese, al contrario, ¿no? A hipoglucemia. Bueno, ocurre de la siguiente manera. Un par de horas después de haber comido una carga de azúcar, el pan ya fabrica en respuesta a un alto nivel de insulina. O sea, básicamente rebasa el nivel de insulina y ya provoca una descompensación. Es lo que baja el nivel normal de azúcar en la sangre. ¿Qué es lo que va a experimentar la persona bajo esta circunstancia? Pues dolor pesamental, nerviosismo, dolores de cabeza y un deseo intenso por alimentos azucarados o con almidón. Por eso es que estas personas tienen a ganar un peso constante. Sí, porque tienen hipoglucemia pero luego sigue el deseo por tomar pues almidones y azúcares. Entonces, la hipoglucemia va a provocar el deseo de comer una y otra vez. Y bueno, como se guarda en forma de grasa, ahí viene ya la obesidad. Aquí es importante entonces ir haciendo la estrategia correcta, ¿no? Porque si tenemos un quiste aquí en herbolaria utilizamos un recurso excelente, ¿no? Plantas antitumorales, ¿no? Sí sabemos que es un quiste, un encriptamiento de cierto material o líquido. Pero bueno, habrá que desbaratar y evitar que se sigan acumulando este tipo de abultamiento de tumefacciones. Es un trastorno hormonal y es común entre las mujeres en edad reproductiva. Entonces, habrá que recordar, ¿no? Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden tener periodos menstruales pero infrecuentes o bien prolongados o bien con niveles excesivos de hormonas masculinas, o sea, andrógenos. Entonces, los ovarios pueden desarrollar numerosas pequeñas acumulaciones y entonces no se liberan los óvulos con regularidad, eso causa la infertilidad. Bien, lo que se tienen que hacer es cuidar mucho el peso, ¿no? y esto es para reducir el riesgo de tener complicaciones a largo plazo. Puede haber diabetes tipo 2 o del adulto o enfermedades cardíacas. Es ahí donde tenemos que estar al pendiente, ¿no? Por ejemplo, con los periodos menstruales irregulares. Esos periodos menstruales infrecuentes, irregulares o prolongados son el signo más común del síndrome de hormonio poliquístico. Por ejemplo, una persona podría tener menos de nueve periodos menstruales al año. Eso nos está indicando que hubo ahí ocasiones en que no se presentó y hablábamos del exceso de andrógeno, ¿no? Tener niveles elevados de hormonas masculinas son los andrógenos puede ocasionar exceso de vello facial o corporal. Eso le llama iustutismo. En ocasiones hay acné grave, ¿no? O calvicie, ¿sí? De patrón masculino. O sea, la persona también puede quedar con escasez de cabello. Los ovarios pueden agrandarse y contener folículos alrededor de los óvulos pueden dejar de funcionar normalmente cuando se presente esta situación. Entonces, pues vamos a utilizar las plantas, vamos a elaborar una muy buena estrategia, sobre todo abarcando lo que mencionamos, ¿no? ir corrigiendo. En este caso, puedes utilizar plantas antitumorales. Hay que buscar que se regule menstrualmente y acciones terapéuticas en este sentido para una regularización de la menstruación si hay plantas. Evitar que haya hemorragias vaginales, ¿no? O sea, un sangrado exagerado con plantas hemostáticas. Hay que regular las hormonas, ¿no? Esto es importante, evitar que pues haya bastantes hormonas masculinas, hay que regular las que no se exceda. Entonces aparece la vellocía en todo el cuerpo y esas características masculinizantes que empiezan a distinguir a la persona. Hay que regular el azúcar. También hay que buscar que se utilicen las plantas hipolipemiantes que son esas plantas que tienen el propósito de que no se eleve la grasa. Es en todo el cuerpo pero principalmente no haya colesterol, no haya triglicéridos elevados para evitar que haya taponamientos, ¿no? Infartos y demás. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué planta nos puede ser de gran utilidad para ir pues eliminando los quistes en los ovarios porque algunas personas son bastantes que les crean dificultades tremendas. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca del ovario poliquístico. sí hay que ver las causas, ¿no?, para poder elaborar la formulación y de esta manera una vez con la formulación podemos elegir qué plantas tienen las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Pero bueno, primero hay que analizar bien el padecimiento porque hay que ver las causas, ¿no? Aunque no se puede señalar una causa exacta del ovario poliquístico, hay factores porque no puede ser mencionado el exceso de insulina. La insulina es la hormona producida en el páncreas que permite que las células utilicen el azúcar, ¿no?, es el principal suministro de energía del cuerpo. Ahora, si las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina, los niveles de glucosa en sangre pueden aumentar y el cuerpo podría producir más insulina. Aquí viene el punto, ¿no?, que habrá que cuidar. El exceso de insulina puede aumentar la producción de andrógenos en las células masculinas y eso va a provocar dificultades con la ovulación. O sea que también por resistencia a la insulina es cuando se produce mayor cantidad, pero bueno, los receptores no la reciben. Hay atrofia y daño, una alteración, por lo tanto queda bastante insulina circulante y por lo tanto también puede haber dificultades con la ovulación porque hay aumento de producción de andrógenos. A veces hay poca inflamación, así se dice. Este término de poca inflamación se utiliza para describir la producción de sustancias de los glóbulos blancos para combatir infecciones. Algunas investigaciones ya han demostrado que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un tipo de inflamación aunque de bajo grado que está estimulando a los ovarios poliquísticos a producir andrógenos. Eso puede a la larga provocar, ojalá y no, ¿verdad? Problemas cardíacos, problemas en los vasos sanguíneos. Entonces sí hay que utilizar plantas que regulen hormonalmente a la persona. Sí, porque los ovarios en esta situación pueden producir niveles anormalmente altos de andrógenos y eso ¿en qué resulta? Pues en hirsutismo, ¿no? En acné, a veces muy severo el acné. Bueno, hay que repasar cuáles son los síntomas. Acuerden, menstruaciones irregulares, infertilidad, dolor pélvico, les duele la pélvica bastante, exceso de vello en la cara, a veces en el pecho, en el abdomen también, en los muslos. La persona clara sube de peso, la piel se le vuelve muy grasosa, a veces aparecen parches de piel gruesa de color marrón o de color negro. Y bueno, siempre hay que tomar mucho cuidado, ¿no? con las personas. Porque a veces es bueno y me la voy llevando, ¿no? Pero no, sí hay que resolverlo, sí hay que atender este síndrome de ovario poliquístico porque está en el mayor riesgo de desarrollar pues diabetes, el síndrome metabólico que le llaman y bueno, siempre enfermedad del corazón y la presión arterial nos ponen preocupados. Entonces, mejor ir avanzando, ¿verdad? Ir utilizando las plantas adecuadas. Hay algunas estupendas, ¿no? Por ejemplo, que de antaño se han utilizado con éxito. Una de ellas puede ser la hierba de la gracia. Siempre estaba disponible. Además, también funciona cuando la persona no tiene menstruación, padece de amenorrea. Incluso a nivel intestinal pues funciona bastante bien porque evita los espasmos gastrointestinales también. La mujer llega a padecer cuando tiene el síndrome de ovario poliquístico puede tener constantemente esos espamos, esos cólicos tan molestos. Es importante entonces utilizar estas plantas. Decíamos que es una planta también enmenagoga. Esto es una consideración que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque sirve para disminuir malestares ocasionados por la menstruación, el consumo de esta planta, la hierba de la gracia, reduce bastante los dolores de cabeza, esa sensación de irritabilidad, bueno, típicos del periodo menstrual, sobre todo cuando es muy abundante, ¿no? La persona pues se siente molesta, incómoda. y además tiene una propiedad bastante grata, ¿no? Porque se utiliza para disminuir esa sensación de dolor, ¿no? En el vientre, ¿no? Esta planta pues así mismo es empleada para reducir la ansiedad, para reducir el nerviosismo propio de los trastornos femeninos, ¿no? Es una planta que tiene esta categoría, esta etiqueta, que lo utilizan mucho las mujeres, pero igual los hombres podemos utilizarla por ejemplo cuando se dice tengo aire, ¿no? Que es cuando uno siente esa náusea, ese síntoma de vómito, de que hay decimos nosotros miasmas, ¿no? O sea, va a los aires, ¿no? de algún lugar o cuando está uno con alguna persona, es lo que siente uno como ese síntoma de vómito, ese síntoma de náusea, ese mareo, ese dolor de cabeza tan intenso que sí puede ser la persona un buen rato, ¿eh? Lo que se hace es tomar un té de esta planta y ya se siente uno mejor, ¿no? Decimos sale el aire, ¿no? uno percibe incluso cuando tiene este mal de aire, son enfermedades culturales pero más bien muy reales que no están en la nomenclatura médica, que es lo que pasa que la persona siente un como un silbido en el oído, duele bastante el oído, hace que la persona pierda el equilibrio, se maree, si, no no camina bien, como que claudica, se siente extraño, tiene mal de aire, decimos nosotros, ¿no? pero pues esta planta es eficaz para atender incluso el mal de aire, se toma el té sencillo, no pasa nada, puede ser hombre, mujer o niño, sin problemas, se toma su té y ya se le quita ese dolor intenso, pero si es un dolor que aparece de pronto, se quiere quitar con nada, y bueno, junto con los demás síntomas incluso el zumbido del oído, el chirrido que se escuche en el oído, la sensación de querer vomitar, bueno, eso se quita con hierba de la gracia, se lo agregamos para que también en frases culturales tengamos el dato. Está con nosotros Maximino que nos platique más de esta planta, adelante Maximino, bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación, les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la hierba de la gracia, bien pues esta planta va a ser de extrema utilidad para las mujeres que tengan o presenten dificultades a la hora de su periodo, ya que les va a ayudar a regular e incluso va a aliviar el dolor menstrual, en ocasiones pues les llega a ser bastante intenso, al grado que empiezan a interferir con sus actividades diarias, y esto puede hacerse más fuerte o con mucha rapidez, digamos que con una velocidad a la que empieza a ser un poco preocupante para la mujer, entonces una excelente opción para combatir este síntoma es la hierba de la gracia, también es una planta con efectos muy generosos sobre el cuerpo de una mujer, va a actuar directamente sobre su matriz, ya que incluso va a ayudar a a aquellas mujeres que llevan intentando quedar embarazadas después de varias veces de haberlo intentado y ni siquiera así conseguirlo con éxito, la hierba de la gracia va a ayudar a inducir la fertilidad a su cuerpo, lo que quiero decir es que va a aumentar las probabilidades de un embarazo sano y exitoso, ya que incluso esta planta medicinal es capaz de ir expulsando la frialdad de la matriz, que muchas veces la mujer no se percata que existe esa frialdad dentro de su órgano femenino y eso les trae complicaciones, entre ellas claramente están los trastornos de la menstruación, también la hierba de la gracia la emplean de forma habitual para combatir y eliminar los parásitos intestinales, ya que es una planta medicinal que tiene gran eficacia para combatir los parásitos, podemos optar por tomar una taza todas las mañanas de té o infusión y este irá trabajando en nuestro cuerpo para deshacerse de estos huéspedes por decirlo de alguna manera que no son deseados ya que irán generando también problemas digestivos como en primera instancia podemos remarcar unos ejemplos por ejemplo la pérdida de apetito problemas de reflujo e incluso acidez estomacal no hay que olvidar que hasta un mal aliento puede ser originado por estos parásitos pero no hay que preocuparnos en demasía si es que ya sufrimos de estas consecuencias porque la hierba de la gracia también combate síntomas o afecciones del sistema digestivo sin importar que estas no hayan sido originadas por los parásitos podremos combatir aquellos cólicos abdominales cuando se estén presentando de forma continua o para eliminar el exceso de gases que nuestro cuerpo pues está originando porque no siempre el cuerpo es capaz de expulsar adecuadamente estos gases por medio del eructo y si se acumulan bastante seguido en el intestino si se están alojando pues van a generar que éste se inflame y nos esté ocasionando un dolor que puede ser mínimo pero también puede ir incrementando si nosotros no corregimos esta expulsión de gases en nuestro organismo para que sea la adecuada o la correcta y si estamos hablando del aparato digestivo pues no podemos dejar atrás que la hierba de la gracia va a estimular la función biliar que como ya sabemos pues el líquido biliar es indispensable para la digestión ya que va a ayudar a que pues las enzimas puedan descomponer las grasas que ya ingresaron a nuestro cuerpo por medio del tracto digestivo adelante maestro vamos al corte regresamos bueno nos ayuda bastante que nos proporcione un correo para que una vez elaborada la fórmula que usted solicitó se le pueda enviar directamente por correo electrónico a su destino así es de que eso ayuda bastante un correo electrónico junto con ya saben síntomas y signos del padecimiento para poder elaborar la fórmula nosotros elaboramos aquí en cabina una fórmula general cuando estamos transmitiendo en cada programa una fórmula y esta fórmula la colocamos directamente en una página para que ahí usted tenga disponible la fórmula cuando lo desee o bien más fórmulas incluso puede reenviar a alguien a un conocido familiar una amistad una fórmula si usted ve que necesita alguna y la persona no tiene así es sencillo podemos enviarlo directamente enviar a un amigo a través de correo electrónico o bien podemos adquirir nuestras fórmulas para nosotros o para los nuestros directamente en la tienda en línea tiene la ventaja de que el envío al interior de la república no tiene costo entonces podemos solicitar nuestra formulación nuestra fórmula y que nos llegue directamente a la casa bien esta página la página donde están las fórmulas es la siguiente vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx les recuerdo que pueden comunicarse a través de las redes sociales de internet pueden comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de México ah y les recuerdo que la repetición de este programa es en las 9 de la noche por internet le doy la página www.radio.com www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ecatepec la dirección es es una tienda de reciente apertura avenida Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal esto es de la línea amarilla no se confunda en Ecatepec de Morelos Estado de México el teléfono notamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde tienda en Texcoco Estado de México la dirección es Nicolás Bravo 214 Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Pedro de Gante y Landro Valle y a una cuadra de la catedral y antes de la catedral de la catedral está frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en la Villa en la Ciudad de México en la Villa en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego queda a una cuadra de la Basílica a una cuadra también de la estación del Metrobús Estación Garrido también a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica anotamos el teléfono para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda del pasaje catedral en el Centro Histórico Ciudad de México la dirección de la siguiente anotamos República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador en el Centro Histórico de la Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 51 no es 55 21 27 85 44 Metro Cercano Metro Zócalo ahora tienda en Charco Estado de México tienda en Charco Estado de México en avenida Cuauhtemoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrías Estado de México anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Ahora en Naucalpan tienda autorizada en Naucalpan Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4A avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México 30 al salón de eventos Flamingos el teléfono es 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los teléfonos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula herbal para el síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina que se abarcan un síndrome y un padecimiento resistencia a la insulina bueno es cuando se presentan periodos menstruales irregulares o bien hay falta falta total o parcial de periodos la persona tiene sangrados muy extremos ¿no? cuando le llega su regla mensual o menstrual hay infertilidad si no hay aptitud para concebir no está apta a la persona hay irsutismo que es exceso de vello en la cara en el pecho el abdomen o los muslos su estatura a veces baja o su físico es grueso y en una ecografía ovárica se muestran muchos quistes pequeños niveles anormales de hormonas en la sangre colesterol triglicéridos altos obesidad la presión arterial alta diabetes ¿verdad? a veces dolor pélvico acneo piel grasosa parches de piel gruesa de color marrón o negro bueno esos son los síntomas que vamos a elaborar con esta base pues nuestras plantas vamos anotando entonces hierba de la gracia te chichimeca verbena guareque hierba del negro sábila hierba de la gracia estoy diciéndolo de nuevo hierba de la gracia te chichimeca verbena guareque hierba del negro sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento se toma antes de cada alimento bueno vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos utilizamos fo-ti ajá se llama fo-ti matlaco esparagina yumel shiitake nuevamente fo-ti matlaco y con asparagina yumel shiitake si es shiitake bueno vamos a tomar una cápsula de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bueno ahora el suplemento adicional suplemento del día que es para coayuvar con la fórmula pero a veces para el sistema inmune para que quede bien reforzado es el elixir que contiene calanchoe elixir que contiene calanchoe su clave 1803 clave 1803 elixir calanchoe se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse toma dos veces al día a levantarse y antes de acostarse bueno la fórmula ya está completa vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a elaborar ya las fórmulas vamos a consultar las llamadas telefónicas para hacer las fórmulas y que las personas resuelvan su problema de salud prontamente bien iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto para marta lucía marta lucía adelante te escucho tengo un enfermo señor morato pero si dime que le sucede que le sucede a tu paciente debido a su azúcar que ha tenido por mucho tiempo le ha afectado verdad lo que son los tendones y los nervios él tiene neopatía periférica si sus tendones sus nervios hay dolor en los nervios si es mucho el dolor que tiene y no se le calma entonces yo quisiera ver si puede hacer una fórmula si yo puedo hacer la fórmula que más tiene es diabético si es diabético que edad tiene tiene 62 años 62 años cuánto pesa pesa 64 kilos y su estatura la estatura es 1,75 bueno que otra cosa tiene parte de esta neuropatía periférica que otra cosa tiene pues lo que tiene verdad en sí es que aunque se sable de su azúcar ya me imagino que cada subida de azúcar y no controlársela al tiempo pues ya llegó al grado de que le quedó afectado su cuerpo de esa manera si por más que toma medicamentos verdad para tratar de dormir y calmar verdad el dolor pues no como que ya muy bien no le funcionan bueno que otra cosa en sí ese es su mayor problema bueno tiene como inflamación verdad de modo de que a veces no pueden ni levantarse de la cama comprendo para pararse y sentarse bueno vamos a su fórmula entonces para que ya se pueda mover bien vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos tormentilla enebro chuchupazle paro de sol bambú chino también ajalté fue tormentilla enebro chuchupazle paro de sol bambú chino ajalté mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a elegir los suplementos adecuados y correctos para continuar con el tratamiento bueno utilizamos lo siguiente gurma jalea real con vitamina b1 luteína también clorofila natural bueno es gurma jalea real con vitamina b1 luteína clorofila natural de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días ah bueno adelante isabel te escucho si dime que tienes problemas de diabetes y pretención problemas respiratorios porque tuve covid y neumonía si problemas ahorita actualmente más problemas de circulación también problemas de circulación ya una pierna amputada si ya más después no tiene deceso ya en la pierna otra mucha hinchazón mucha hinchazón en la otra si mucha hinchazón y el dedo gordo ya está poniendo negro que más pues nada más que edad tiene la persona 78 cuánto pesa 75 su estatura 1 1 50 bueno vamos a hacer la formulación entonces vamos anotando tehuasteco con eso iniciamos tehuasteco tepame también trompetilla roja nim contra hierba alcacil menciono otra vez tehuasteco tepame trompetilla roja nim contra hierba alcacil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos levadura de cerveza jurema angélica hongo linsi nuevamente levadura de cerveza jurema angélica hongo linsi estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno vamos a ver acerca de la hierba de la gracia entonces verdad vamos a platicar más acerca de las propiedades de este excelente vegetal que lo utilizamos desde luego para las enfermedades secretas de la mujer bueno no se dice así no enfermedades ginecológicas no realmente pues tiene actividades incluso antibióticas no contra varias bacterias incluso contra el proteus o mucha la gente anda buscando como librarse del proteus utilizamos hierba de la gracia que aparte tiene otras propiedades estupendas no que hay que siempre tener presente porque a veces se ocupa la planta por ejemplo cuando hay dolores de cabeza no decíamos cuando hay aire no cuando hay dolor de oído cuando tenemos los ojos muy inflamados se toma el té y se pueden hacer colirios o se pueden con un lava ojos para que se desinflamen se desinfectan o están con la gaña con chinguiña pues hay que quitar la infección la inflamación el daño también se utiliza cuando la persona tiene varices cuando tiene hemorroides porque estimula la circulación de la sangre en las piernas muy bueno eso mucha gente tiene dolor en sus piernas si es por la mala circulación un ardón como una quemazón gente que pues trabaja de pie dedica a la cocina o bien es vigilante o algo pues sí un ardor tremendo en las piernas que no lo deja dormir utiliza esta planta le da muy buen resultado si se toma antes de cada alimento cuando se toma sola y bueno es excelente la planta para mitigar quitar aliviar el dolor que se experimenta a veces en la espalda por tanto trabajo en fin utilícenla da muy buen resultado ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias Maximino por tu participación gracias maestro bueno una frase de del Carnegie el miedo no existe en otro lugar excepto en la mente hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud